porque en medio de una pugna por la herencia del actor Andrés García, amigos, se ha revelado que posiblemente, como que le dejó muy poco a sus familiares, pues tuvo muchísimos gastos médicos. El doctor que lo atendía dijo aventaneando que García había convertido su casa literal en un hospital con un equipo carísimo y además tenía un enfermero las 24 horas del día y visitas médicas a domicilio. Todo esto, según el doctor, estaba cerca de 10 mil pesos diarios, o sea, unos 563 dólares. Ahora, multiplique esa cantidad por varios años. Ya veremos.